En este caso el ciclo que se va a dictar entre hoy y mañana es un ciclo de buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas son una herramienta indispensable y muy utilizada hoy en día en la industria alimenticia para la obtención de alimentos inocuos, es decir, alimentos saludables y que no le van a hacer daño al consumidor. Este ciclo abarca también otras temáticas como el análisis de peligros y puntos críticos de control y la implementación también de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento que son todos puntos muy importantes a tener en cuenta y que deben implementar hoy en día toda la industria alimenticia. ¿Cuál es la importancia de que la universidad brinde este tipo de capacitaciones a sus graduados para luego insertarse en el mundo laboral? Es muy importante ya que el graduado o el estudiante avanzado no cuenta a lo mejor con los conocimientos prácticos, si sale con un buen marco teórico de la universidad, pero no cuenta con los conocimientos prácticos y este ciclo de capacitaciones no solo apunta a dar un marco teórico, sino relacionarlo mucho con la práctica y dar ejemplos de lo que hoy en día sucede en la industria alimenticia que uno en la universidad no lo puede saber. En la facultad existen materias, en nuestro caso yo estudié microbiología en la universidad y hay materias como control sanitario de alimentos, en los cuales nosotros aprendimos todos los conocimientos teóricos y prácticos aplicados al laboratorio, en este caso al laboratorio de microbiología, en el control digamos de la inocuidad alimenticia o en el control de las buenas prácticas de manufactura en este caso.